Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical y todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo un baile para la paz que me enseñó Ana María Bifi y yo lo he modificado un poquito para que sea más fácil de aprender. Espero que te guste mucho. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y te recuerdo que aquí abajo en los comentarios puedes dejarme cualquier duda o pregunta que tengas. Y ahora, ¡a bailar! ¡Chao! Empezamos con la primera parte. Hay que hacer lo siguiente. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, delante, delante, arriba y giro, detrás, detrás, arriba y giro. ¡Hazlo conmigo! Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, delante, delante, arriba y giro, detrás, detrás, arriba y giro. Vamos por la parte número 2. Primero vamos a hacer los pies. Abro por detrás. Abro por detrás. Abro junto palma y palma. Y abro por detrás. Abro por detrás. Abro junto palma y palma. Otra vez. Derecha abre por detrás. Izquierda por detrás. Abro junto palma y palma. Izquierda abre por detrás. Derecha por detrás. Izquierda junto palma y palma. La última vez. Abro por detrás. Abro por detrás. Abro junto palma y cambio de pierna. Abro por detrás. Abro por detrás. Abro junto palma y palma. Ahora le vamos a meter los brazos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un brazo, el otro. Palma y palma. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un brazo, el otro. Palma y palma. Hazlo conmigo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un brazo, el otro. Palma y palma. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un brazo, el otro. Palma y palma. La última vez. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Brazo, brazo. Palma, palma. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Brazo, brazo. Palma y palma. Vamos por la tercera parte. Empezamos con los pies. Patada, patada. Abro y cierro. Patada, patada. Abro y cierro. Otra vez. Derecha, izquierda. Abro y cierro. Derecha, izquierda. Abro y cierro. La última. Patada, patada. Abro y cierro. Patada, patada. abro y cierro ahora con brazo un brazo el otro abro y palma un brazo el otro abro y palma el brazo al contrario al pie 1 2 abro y cierro 1 2 abro y cierro la última vez 1 2 abro palma 1 2 abro palma vamos por la cuarta parte tenemos que dar cuatro pasos hacia atrás así 1 2 3 4 y ahora punta 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 girando otra vez 1 2 3 y 4 derecho 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 girando y la última vez detrás 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 pincho 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 y giro los brazos serían así 20 20 20 20 y ahora giro 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 el lazo otra vez 20 20 20 20 giro 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 el lazo y la última vez ven 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 giro el lazo giro el lazo y la parte final es así es muy corta patada patada abro y palma patada patada abro y me quedo arriba patada patada abro palma patada patada abro y me quedo arriba patada patada abro y palma patada 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 pat Gracias.